Hola a todos y todas, mi nombre es Pedro Millar Gutiérrez, soy músico, integrante del grupo Hermanos Millar de la ciudad de Concepción y quiero enviarles un saludo a todos los profesores y profesoras de música por el segundo aniversario de la oficina Fladen de Chiloé y además los quiero invitar a que conozcan el trabajo musical de los estudiantes y estudiantes del Liceo Bolivalente Bicentenario de Cayden, que nos presentarán la canción Pescador bajo la dirección de la profesora Jasna Rojas. de la profesora Jasna Rojas. Al amanecer los pescadores se hacenEh! Preparan para salir a trabajar Dejando sola su familia tranquila descansar Siendo ellos que sufren por podernos alimentar Pescador amigo del mar Solo tú sabes el dolor que es estar en la mar Pescador amigo del mar Solo tú sabes el dolor que es estar en la mar El viento sopla fuerte dentro del mar Y a lo lejos escuchas un sonido cantar Pescador amigo del mar Solo tú sabes el dolor que es estar en la mar Pescador amigo del mar Solo tú sabes el dolor que es estar en la mar Pescador amigo del mar